Hoy estamos inaugurando un centro educativo de el nivel medio y particularmente del ciclo diversificado. En Guatemala tenemos, escuchen bien, tenemos 34 mil centros educativos. De esos 34 mil, un poco más de 30 mil son del nivel preprimario y primario. Más o menos 3 mil 600 son del nivel básico, del ciclo básico y más o menos 600 son de diversificado. Por eso tiene un interés especial para nosotros este centro, igualmente para ustedes, porque es de los pocos que hay en el ciclo diversificado. Señor Presidente de la República, hoy estamos por colocar la primera piedra de ese esfuerzo que el presidente le ha dado a la educación de nuestro país. Bueno, este instituto, Dios mediante, estará construyéndose en siete meses, de tal cuenta que para marzo del próximo año, 2020, se estará entregando. El terreno, me estaban contando, que mide más de 18 mil metros cuadrados y la construcción son cerca de 4 mil 200 metros cuadrados, en donde van a haber canchas polideportivas, van a haber construcciones para poder tener una instrucción técnica vocacional.